Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Y caminar, Señor Y en el desmayar, Señor Cuestrado de cualquiera, Señor Y no mirar atrás Seguí sin caminar, Señor Seguí sin descansar, Señor Cortando, descortando, Señor Y no quiero dejarme Ayúdenme a su vez Para caminar y contigo atrás Para caminar y contigo atrás Amarte conmigo, Señor 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 Gracias por ver el video. ¡Dale palma para Cristo, hermanos! Hemos gozado delante de la presencia de Dios.